En el canal CNC Valledupar les contamos cómo avanzan los preparativos para el lanzamiento del nuevo álbum musical de Silvestre Dangón, Tamalo. Comenzaremos con la salida del disco que sería el 2 de noviembre. El desfile estaría empezando en el Parque Viajero y que sería el 9 de noviembre y estaría culminando en el Pedazo de Acorrión. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde con experiencias que van a estar en el Parque de la Leyenda. En la historia porque las experiencias se van a llamar como los CDs que él ha sacado, como los discos que él ha sacado. Va a estar La Novena Batalla, va a estar Las Locuras Mías, todos los discos que él ha sacado, la original. Van a haber experiencias a los IVAs, a la original, a la Novena Batalla y a todos los demás. Y a partir de las 7 de la noche se abrirían puertas para poder tener el ingreso para los conciertos tanto el 10 como el 11 de noviembre. La fecha de los menores de edad es el 11 de noviembre. Se abrió una zona para los menores de edad en el Parque de la Leyenda. Viene vallenato, vallenato, así que no van a poder criticarlo. La venta boletería la llevamos en estos momentos en un 70%, así que procuren comprar la boleta antes que se agoten. ¿Cuántos artistas invitados para este gran lanzamiento? Muchos artistas, sorpresa. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle Dupán, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.